En el ocaso de sus carreras, Messi y Cristiano Ronaldo se verán las caras puede que una última vez, en el que puede ser el último capítulo de la que es posiblemente la mayor rivalidad de la historia del fútbol. Una rivalidad que dura ya 15 años y que nos ha dejado ante todo el deleite y disfrute de dos genios del balón, que nos hacen mirar al pasado con nostalgia recordando aquellos días en que los dos mejores jugadores del mundo, en el mejor momento de sus carreras, petían cada semana en Real Madrid y Barcelona por superarse y demostrar quién era el rey del fútbol. Días memorables en los que Messi y CR7 acapararon fans, títulos, premios y trofeos, repartiéndose la gloria sin descanso y con una ambición nunca antes vista. Pero el paso del tiempo es inevitable incluso para esos dos seres que parecían divinos y cuando abandonaron Madrid y Barça, sus caminos se separaron y la rivalidad siguió a distancia, con encuentros puntuales poco frecuentes y con los años sumando. Y con un esperado reencuentro en Qatar en el que pudo ser su último mundial, que no llegó y que acabó con Messi levantando la copa y la decepción del portugués. Para muchos el punto final a una rivalidad que parece no haber escrito su último capítulo, porque en febrero y en circunstancias muy distintas las dos leyendas de nuestro tiempo pueden verse otra vez las caras para hacernos recordar aquellos maravillosos años.